Este es PJC Y olvidarte No lo tengo que hacer Aceptar que tú nunca más Serás mi mujer Mi corazón que era tan bueno Tú aquí lo dañaste Y no va a curar Si yo te hubiera pagado ya Y con lo mismo Te morirías en mi lugar Cuando estuviste en mi cuarto Con otro hombre Que aquí no era yo Ya paraste de mentirme Cuando estuviste en mi cuarto Con otro hombre Que aquí no era yo Bueno, bueno, bueno Ya aquí estamos otra vez En la noche urbana Otra vez aquí estamos Perfecto para empezar Ok Hoy vamos a tener un invitado Se va a llamar Ben Antic Lo vamos aquí a tener bien pronto Y también le quiero decir Que vamos a tener bien pronto también A 21Z Que va a estar llegando aquí Entonces Vamos a tener un invitado Y Aquí empezamos ¿Me escuchas? ¿Todo está bien? Sí, creo que sí Un poquito Esto no está funcionando Pero sí, ahorita sí Estoy aquí cerquita Le puedo escuchar Perfecto, perfecto ¿Cómo anda? Dime, háblame ¿Cómo estás tú ahorita En esta noche? Bueno, aquí todo bien Estamos trabajando En la música nueva Que vamos a sacar Lanzar este año Aunque hay la pandemia Tenemos que seguir trabajando Sí, sí, por supuesto Aquí como artista en la pandemia Uno sigue trabajando Nunca para Nunca para Hay que trabajar como perro Para vivir como gato Sí, mira Bueno Yo tengo aquí una pregunta Para hacer Que yo también quiero saber Un poco más de ti Yo creo que la audiencia También quiere saber Un poco más de ti Entonces para empezar Ven antes Te quería preguntar ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Qué edad tenía usted Cuando recién empezaste Como a entrar a la música? Y quería así Seguirlo como una carrera musical Bueno Esa pregunta Me está haciendo más difícil Como me estoy envejeciendo Entre más Entre más me estoy Entre más crezco Me cuesta decir Que ya tengo 15 años en la música Que ya en otros 5 años Va a ser 20 20 20 20 años en la música Entonces yo pensé Yo empecé Cuando tenía 15 años Y empecé por la Por la iglesia Cantando Después Me encontré con este chileno Aquí Carlito Sí Empezamos a escribir Reggaetón Y pues con el progreso De la música También progresé yo En mi carrera Y ahora es todo lo que hago Y creo que eso Es la pregunta Esa es la La respuesta De la pregunta Sí, sí Por supuesto Y ahorita me dijiste Que tú escuchabas Reggaetón Entonces la próxima pregunta Que te quería hacer Es por qué Reggaetón De todos los temas Por ejemplo A mí me encanta Reggaetón Entonces a ti también Quisiste A seguir Esa ruta De reggaetón Bueno Porque así Que soy latino Que soy latino Que escuche la música Entonces me gusta Que estás siguiendo Esos pasos también La otra pregunta Era de tu Proceso creativo En haciendo canciones Me gustaría saber Cómo nace esa inspiración De hacer la música tuya Cuál es el proceso Y me conecto con el universo De sentirte cómodo Yo Yo pienso Que yo tampoco puedo Escribir Ni me motivo tanto Para hacer música Si no me siento En un lugar en paz Con un lugar Igual con la luz apagada Todo tiene que estar en silencio Mejor para mí Cuando estoy solo Así en mi cuarto Me salen más ideas En vez de Y cuando se sienta más Como algo normal Cuando no se sienta Tanto como trabajo Es más como que algo Para mí Que es diversión Ahí me salen Las mejores canciones Exactamente Pero con el tiempo Está siendo más difícil Encerrarse Sin distracciones Como el teléfono Sin Con la computadora Gente Lo que sea Si no Esto también entiendo Yo tengo mi perro Que me sigue arrascando La puerta Cada segundo Y tratando de grabar Y lo escucho ahí Que está molestando Y mira Otra pregunta Que quería hacerte Es Ahora tú sabes Que el reggaetón Sigue subiendo Hay muchos artistas Que están subiendo también Muchas cosas pasando Entonces quería saber Primero con quien Que artista Tú querías Si tuvieras el chance De colaborar con un artista Con quien Con quien fuera Hoover V Para hacerte honesto Estoy tan tan ocupado En haciendo mi música Y tratando de hacer cosas nuevas Que ahorita No estoy pensando En colaborar Mucho con la gente O con otro artista Sería si yo colaborar ¿Cómo se llama? ¿Colaboraría? Colaboraría con otra artista Sería más para hacer algo De números O por su publicidad Yo veo que las artistas nuevas Si están haciendo cosas Como ¿Cómo se llama? Inventivo Dímelo en inglés Si puede A mí me sale El español Todo el tiempo En inglés Se me sale El español Se están haciendo cosas Estamos en un estado Diferente Estamos en una nueva era Ahorita es tiempo De hacer música Que va Que va a traer Que va Atraer Atraer Va a iniciar Vamos a ser pioneros De la nueva era Después de esta pandemia Entonces Para mí un artista Colaborar Ahorita no es nadie Ahorita a mí mismo Me estoy encontrando Con la música Que sigue cambiando Fuimos de reggaetón Reggaetón pop Reggaetón lento Reggaetón de Colombia Estamos trap Ahorita viene otro trap Entonces todo está cambiando Para mí Aquí quiero colaborar Con mi gente de acá Sí ¿Cómo quién? Cuando dice gente de aquí ¿De quién estás hablando? Mis amigos A mí me dan más A mi corrido A mi A mi A mi crew A mi mara No, mara No, es que Yo no Yo casi también No escucho mucho Mucho la música De radio Yo no sé Qué está pegando Yo sé que Bad Bunny J Balvin Están haciendo sus cosas Pero ahí además Las artistas Siempre cambian Cada vez que me gusta Un artista Ya en dos meses Ya viene otro Y yo de viejo Ya no puedo Yo no puedo seguir Corriendo atrás De todas las artistas nuevas Entonces yo No nadie Para mí ahorita nadie Solo quiero colaborar Con mí mismo Me gusta, me gusta Yo igual Igual también lo entiendo Por ejemplo Yo también como artista De reggaetón Yo digo que Si a mí me hicieran Esa pregunta Tal vez No sé Siempre me ha gustado Osuna Pero si voy más Con el reggaetón antiguo Para mí sería Siempre El king ahorita Que es Daddy Yankee Tú sabes Pero Bueno, esa es mi opinión A veces también me gusta Sacar mis propias canciones Solo Para poder subir También como nivel Pero Las colaboraciones También yo pienso Que es necesario Tú sabes De vez en cuando Sí Mira Para no escucharme Tan Es que Yo quisiera Estar en una posición Que un artista grande Dijera a mí Mira Me gusta tu sonido Estás haciendo algo nuevo Quiero colaborar contigo Yo no quiero andar Yo no quiero andar Siguiendo La gente de la música Aunque sean grandes Yo quiero que ellos Me escuchen A mí A mi música Y me digan Por qué no colaboramos Y yo Yo lo hago con cualquier persona Aunque sea Aunque no sea famoso Música Música Y mira Entonces De eso también te quería hablar Si tú puedes hacer Hacerme un favor Y hablar sobre Sobre los muchachos De la revolución musical Que cómo fue Esa experiencia Y todo Me vas a dar Espacio para cantarle Una canción En acústico Que les tengo Vea Si Vamos a tener Suficiente tiempo Yo Si Por supuesto Dale Aquí estamos Aquí estamos Para escucharte Pero Solo no quiero pasar De tiempo Con la pregunta Porque tengo Carlito Y Delon Que estando Trabajando Ahorita Vamos por un Juno Aquí en Canadá En la board Si 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 quiere Si quiere Aquí enseñarnos Algo Aquí estamos Pues Con los muchachos De la revolución Venimos La próxima semana No Y eso Yo creo Que si 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 Estas correcto Ahí hermano Esa es la sorpresa Si con ellos Trabajé mucho Pero Yo tengo Mi posición Y es mejor Hablar con ellos Los ambos Ellos son mis hermanos Aunque estamos locos Somos locos Somos locos De Toronto Si Pero también te quería Aclarar Que Tu me estabas preguntando Hace rato de tiempo Si tienes tiempo Si quieres Si quieres cantar Algo También Ok Cantamos Cantemos Dale Aquí estamos La canción Pena Vean Lo Si Lo han Lo han Estado poniendo Ahí En el En el Urbano La canción Pena Si Si Ok Esto va a ser La En versión Acústico Esta es la Primera vez Que lo vamos A hacer Solamente Para usted Gracias Gracias Lo agradezco Mucho Bueno De Lon O Carlito La canción Se llama Pena De que me Importa Que no Estás Aquí Lo Único Que me Importa Es Que me Dejas Decir Tú Me Dijiste Que Me Amarías Por Si En Cure Ahora Te Encuentraste Solita El Inconsciente No A A ti, noche la pena, noche la pena, a ti, 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 noche la pena, sigue allí, no perteneces a mí, travesuras y locuras yo te di, yo no sé, yo no entiendo, ahora busca otro hombre que te haga venir, no reconoces cuando matí. Si te tratan con respeto, prefieres que entren, salgan un pucha o hasta mañana, lo más triste de esto es que lo haces una vez y otra vez y defecto. Lo más triste de esto es que lo haces una vez y otra vez, dale otra vez. No, 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 no. No, 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 no Si a mi pesita dule, si a mi nunca pensabas Lo más triste de todo es que lo hiciste Una y otra vez y a la vez No te da pena, no te da pena A ti no te da pena No te da pena, no te da pena No te da pena, no Pum pum chau hasta mañana A ti no te da pena 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 No te da pena, no te da pena No te da pena, no te da pena Lo único que me importa es que me dejas decir Y esto es que me amarías por siempre Y ahora está triste, te reando con el siguiente Me gustó, me gustó, bro Me encantó, me encantó la canción ¿Cómo se siente ahorita cantando así en acústico? Wow, se siente bien cantar en la pandemia, en la coronavirus, pero sí, es algo lindo. Mucho de mi música viene inspirado de hacerlo acústico y después montamos la pista. Sí, sí, entiendo, entiendo. Y Carlito, güey, está ahí también canta, ¿no? Carlito, gracias. Hola, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Das Doc. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, escucho, bueno. Sí, sí. Yeah, me encantaría, siempre, a mí siempre me encanta cantar, cuando sea como sea, cuando quiera. Sí, se escucha, a mí, yo estaba escuchando aquí la voz de los dos y digo, wow, tú sabes, porque yo sé también que cantando en acústico, por ejemplo, para mí a veces es un poco difícil, pero usted está perfecto ahorita. Gracias, muchas gracias, honestamente, se lo aprecio. Muy, muy amable, gracias. Pero, pero, pero usted debería cantar en un acústico con nosotros un día. Tú sabes, yo, yo estoy aquí para colaboraciones, tú sabes, maybe no me va a salir lo mejor en acústico, pero aquí estoy para tratar, tú sabes que aquí, aquí los artistas siempre, siempre van, siempre tratan y aquí hacemos. No hay música correcta en este mundo, con tal que tú haces sonido y que la gente sepa que no están solo, eso es lo que es la música, unir a la gente. Perfecto, y mira, esta canción me gustó mucho, yo quiero saber, ¿ustedes tienen otra canción para cantar, aquí en acústico? Oh, do you want a acústico song, do you have one? One more time, go on. Okay, una más. Okay, perfecto, gracias, 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 aquí vamos, estamos ready, estamos ready. No, 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 no. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Y ya, órale, all right, let me take you home tonight, let me love you one more time. Déjame amarte como los tiempos de antes, como antes los tiempos de antes. Let me love you one more time. Alright, yeah. Let me love you one more time. Evelyn es verdad, Evelyn es verdad, eh, yeah. Cuando viene a relación a usted no sabe nada, mi chiquitiqui friquitona que nunca cambia de moda. Me he dejado con deseos, que no siento me perdone. I got somewhere to be, mamacita come to me, eh, yeah. Me he dejado con deseos, que no siento me perdone. Clasificada en lo que te voy a hacer a ti. Hey, hey, alright. Let me take you home tonight. Let me love you one more time. Déjame amarte como los tiempos de antes. Como antes los tiempos de antes. Let me love you one more time. Oh, yeah, yeah. Let me love you one more time. Give it up before one night. The moon is set and the sun is shining. Promise you'll be mine. Dance, nena. Or me, nena. Que sera de nosotros esta noche, reina. Yeah, yo, orale. Alright. Let me take you home tonight. Let me love you one more time. Let me love you one more time. Déjame amarte como los tiempos de antes. Como antes los tiempos de antes. Let me love you one more time. Love you one more time. Wow. 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 Well, esa, esa combinación. mira esa combinación está perfecta no sé qué es pero cuando cuando le meten los dos así en la canción crean algo que es más fuerte así cuando hacen algo junto a los dos se nota y se escucha muy bien él es la primera vez que va a estar aquí y le voy a introducir a la comunidad latina this is the lawn he speaks english he speaks english so it's going to be okay hola señor thank you thank you very much i appreciate it sí no yo yo hablo inglés también y me gusta también que le metieron inglés porque porque es una nueva una nueva forma que uno le hace y está todo bien ahí it's a new form so when we do it it's nice to here refreshing refresco thank you thank you very much que le recomiendas entrando en la comunidad hispana que le recomiendas a él de advice how do you say advice consejo your advice for you to come into latino advice he's going to give you oh please yes any advice you may have yeah me está preguntando que recomiendo si le das consejos entrando en la comunidad latina que puede esperar mira lo quiere inglés o español porque lo puedo hacer las dos formas english english is probably better for her i would i would recommend perfect i'm gonna see you right here i would recommend you know just keep it going i think the tune the tune was really good the melody was awesome i think honestly like i i've been speaking english you know for a while now i speak both languages and like either way it was like it was something that i want to listen to you know like it's it's good like i was moving my head i wanted to get up and dance but you know i was a little shy to on camera but like it was good i would just say keep doing what you're doing like there's no doubt about it a very special project we appreciate your support and love thank you very much we love you thank you no worries man keep doing what you're doing don't stop don't stop thank you very much they'll stop till it hurts and then keep pushing yeah for sure well damn what would you tell them now to the fan mira para mí yo de persona no le doy mucho consejo a la a la gente porque sería yo hipócrita pero lo que puede le puedo decir es que mi música describe o le enseña parte de mi vida no bueno mejor dicho lo que le quiero decir a mí a mis planes de sigue escuchando mi música que le estoy dando todo mi alma corazón sudor y sangre y pues todo de mí entonces sigue yo y si sigue escuchando mi música nada más a la los la gente que me sigue sigue escuchando mi música que eso es lo que me representa a mí y eso le quiero enseñar a la gente lo que haces siempre ama lo que haces y dato 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 todo en lo que lo que vas a hacer en en este caso es mi música entonces siguen escuchando y ojalá que le da la inspiración a que la gente hace lo que lo que en verdad quiere hacer ellos sus sueños seguir sus sueños sí sí estoy contigo estoy de acuerdo con eso porque tú sabes ellos al final del día yo hago la música para ellos entonces yo yo pienso que sigan apoyando también digo yo no a partir las canciones a su amigo comentar darle like todo eso ayuda aunque 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 yo piense que no hay tanto para mí algo así ayuda mucho bueno para mí yo si eso eso es la cosa la convención de la convención al fin de yo a mis pan o la gente que le gusta mi música o que me quieren seguir lo que sea yo no les force o yo no los fuerza hacer nada no hagan nada si no quieren ahí está la música y yo se lo regalo al mundo yo yo no necesito que hagan nada solo con tal que le gustan la música y que lo sienten para mí es suficiente pago repago para mí perfecto todo si esto también lo entiendo pero sí sí todo bien hace que el negocio el negocio fluye pero pero ya hablando hablando de los de los fans aquí estoy viendo en el chat mucha gente ahorita comentó a coment comentando así buenas tardes buenas noches todo el mundo aquí tenemos tenemos a sabrina sabrina coronel también buenas noches a quien también estamos aquí mi cobay ahí lo vimos lo intentamos la semana pasada bueno ahí está bueno guay también hay a lolita también que está aquí todo el mundo una bella sí sí bella gracias gracias por por pasar tiempo y a los que van lo van a ver después después que nosotros lo compartimos sí no sé por supuesto hay de todos los temas que usted ha sacado usted ha sacado cuál es tu like tu favorita para para perform tú sabes a darlo así no sé en vivo cuál es la tu favorita canción así para presentar bueno para para mí yo no yo no trabajo yo no hago nada más que la música entonces cada canción para mí es como un bebé un hijo son mis hijos entonces desafortunadamente no puedo decir eso porque se ponen celosos mis canciones empiezan a pelear y no puedo cada cada cual tiene su toque cada cada canción que escribo y yo escribo toda mi música o él me ayuda pero no todos todos vienen de un lugar de 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 mi vida entonces cada cual cual de ellos son iguales así yo a veces también me hacen la misma pregunta a mí de que eligen una y yo es difícil porque cada una uno lo saca de diferentes tiempos diferentes experiencias entonces difícil compararla y mira hablando de las canciones quería que me cometes tú sobre la canción el norte bueno el norte el norte que estaba gary esa canción wow esa canción por ella misma ella es el voz y canción que tengo en mi vida esa canción es una expresión de 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 lo que yo vi y de lo que siento y sentí de que era el final de una era aquí en toronto de lo que era el reggaetón de los veteranos de esa era y es es una canción bien impacto que impacta bastante a los artistas a los artistas que están ahí o los artistas que están ahí es todos son de 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 máximo cual calidad lo respeto todos esa canción habla por por ella mismo no sé lo hicimos todo de pista a vídeo en cuatro días y bueno yo hicimos esa canción para representar toronto y lo que es lo que era en ese momento y lo hizo muy bien pero ahora estamos en otra década y viene otros géneros vendrá a otro norte si yo cuando cuando escuché al norte por primera vez me quedé como guau porque aunque porque tú sabes muchas cosas pasando fue un momento grande para toronto fue un momento grande para canadá entonces esa canción y no y capture the moment perfecto en lo que estaba pasando capturó el momento en un tiempo de todo está con alegría una experiencia gigante entonces si eso se nota también sí y también yo 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 les yo 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 i would like to see lo que la los artistas nuevas en toronto a mí me gustaría ver que las artistas se unen más así más que todo más más que representó representó a toronto y todo esto es bueno sacar un proyecto que que sale adelante que gana premios que representa su país y su ciudad pero que los artistas están unidos en un proyecto y que siguen unidos para triunfar porque al final de eso yo creo que fue el lesión más más bonita que aprendí en haciendo ese proyecto en la unidad la unión hace la fuerza sí eso también estoy de acuerdo contigo yo soy artista aquí reggaeton nuevo en toronto y no me había dado cuenta de tanta comunidad tanto esfuerzo tanta tanto latino aquí en esta ciudad que tienen talento y me gustaría mucho conocerlos ustedes también un día que sabe cuando se cambia esto de la pandemia un poco pero ya me estoy dando cuenta que aquí tenemos contactos verdad tenemos esta familia latina entonces por eso gracias y y y y sí háblame también de las otras canciones no se creo que está un poco cortada la señal me escucha bien sí ya 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 lo escucho perfecto te quería preguntar sobre las otras canciones creo que se llama aquí estoy viendo mi celular en spotify porque también te sigo ahora el chinita bueno chinita es una canción que esa canción fue el you know the story the ugly duckling el pato ferro sí bueno todavía esa canción está buenísima pero pasó en un tiempo cuando la revolución como grupos estaba como nos separando como somos hermanos pero fue un tiempo un tiempo raro una época raro entonces desafortunadamente no 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 había el empujo promocional para lanzar esa canción como necesitabas como como merecía entiendes pero esa 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 canción si está es una bomba ahí está loco naco y carlitos que está aquí pero hay una hay una versión con el baby white queda original de de la revolución pero la próxima semana podemos hablar sí bueno quiero meter mucho en la y bueno y eso eso entiendo eso también a veces pasa verdad que que aunque esto sean hermanos trabajan en grupos de vez en cuando no sé alguien está ocupado cosas pasan así y no será pero igualito uno uno sigue se arregla también ya más fuerte cosas pasan entiendes ajá exacto exacto y bueno y el del otro tema se llama adrenalina adrenalina esa canción si nos ayudó en el principio en los dos mil catorce ganamos el premio de toronto latino awards aquí pero fue esa que nos lanzó yo cuando escribí esa canción quería ser un reggaeton sí pero también estamos en la era exacto es un guau 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 como edm entonces tiene esa también en la canción pero esa canción sí sí si viene en mi corazón también era de su tiempo con eso con eso fuimos a cantar en rebel y nos subió bastante para la comunidad le gustó lo aceptó Y eso es importante, ser cantante en tu comunidad, ya cuando la gente te soporta es más fácil levantarse, pero con esta pandemia nos tienen todos en diferentes lados, es difícil unirte en estos tiempos, a ver qué canción nos va a unir. Sí, eso es lo que dices, es verdad, en esta pandemia es difícil, yo también estoy en ese nivel donde quiero empujar mis canciones lo más que pueda, pero hay límites como todo ahorita, y me gusta que estás hablando que tienes ese support de la comunidad aquí, especialmente cuando me hablaste de Rebel, porque Rebel es un lugar que siempre está activo, siempre está prendido, hay mucha gente ahí, entonces, congrats, felicitaciones por estar ahí. Gracias, vas a estar ahí, vamos a estar ahí, sigamos en contacto. Aquí vamos, aquí vamos. Gran canción, con todos los artistas, vamos a ver qué pasa. Dale pues, y aparte de que tú dijiste que estabas ahí en Rebel, ¿hay otro lugar donde tú has presentado, where you've performed before? ¿Cuál te gusta más? En el 2009, yo ya estaba de irme de Canadá, para serte sincero, yo ya no quería estar acá, y yo me iba a ir a Colombia o El Salvador, entonces yo estaba cantando más allá que acá. Yo tenía la oportunidad de cantar en el festival de San Miguel, que es el festival más grande de Centroamérica, en Salvador, y eso fue grande. También canté por los Grand Grammys, estaba en gira con ellos, estaba en gira con ellos, y tenía todas esas oportunidades, pero lo más importante es lo presente. Todo lo que he cantado hoy, y eso me ha llegado al hombre que ves hoy, el cantante que está aquí. No me gusta reflejar mucho, porque me pone triste. Sí. No, entiendo, yo pensaba que cuando me dijiste que no quería estar en Canadá, pensaba que era por el frío, porque yo sé que hoy está, hoy hace frío. Bueno, sí, entiendo, yo de mi parte, por ejemplo, yo estoy pensando un día irme para Miami, Miami está bien fuerte, donde están pegando mucho de los reggaetón, yo sé que están por allá, y ahí quiero también empujar la música un tiempo, pero al final del día, a mí personalmente me gusta Canadá, yo he estado aquí por ya un tiempo, ya casi la mayoría de mi vida estuvo aquí, entonces, la considero mi home, y tú sabes. Sí, 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 sí. Hay que quejarse, ¿no? No, sí, sí. Es bueno. Eso lo entiendo, perfecto. Y otra pregunta que tengo para ti, mira, si no fuera por la música o tu carrera musical, ¿qué estuvieras haciendo? ¿Qué otras pasiones tiene que estuvieras haciendo en este momento? Yo, mira, yo he estado en la Armada, las fuerzas, el ejército de Canadá, yo manejaba restaurantes, todo, pero la música siempre me venía por atrás, siempre salían cosas, y yo casi dos años atrás ya paré de pensar en otra opción, otro camino, no existe para mí, no existe para mí, esto es lo que soy, lo que era y lo que siempre será. En la música, no lo pienso así, no existe, no existe la respuesta para esto, nací para hacer esto y eso es lo que voy a hacer. Me gusta, me gusta. Dios te da lo que necesitas, aunque a veces da miedo, porque de dónde va a salir el dinero, quién me va a pagar, pero no tienes que pensar así, tienes que darle fe en lo que estás haciendo y amar lo que haces y todo te sale bien, así que no haría nada más que esto. Me gusta, bro, porque tú sabes que hay que tener fe, como tú estás diciendo, porque si uno sigue pensando en lo que, cómo voy a pagar y eso, y nunca, nunca va a hacer la música, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca se hace nada, y también he sufrido de eso por un tiempo, pero, pero ya, todo, todo se arregla. Ajá. Y mira, te quería preguntar también si, o bueno, una pregunta más para Carlitos, que si él puede cantar aquí por nosotros también. Sí, Carlitos, ahorita se lo trago. Dale, gracias, gracias. Es que lo hacía en dos minutos que voy a hacer un otro ritmo. ¿Qué onda? Hola, hola. ¿Ya? ¿Qué hola? ¿Qué hola? ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho, ¿me escuchas bien? Sí. Perfecto. Te quería preguntar si puedes cantar por nosotros, aquí todos estamos very excited para escucharte cantar, para escucharte a ti, y quería ver si pudieras hacer eso por nosotros, para nosotros. ¿A cantar qué? Bueno, a cantar qué, lo que, qué es la canción favorita para ti para cantar, la que, la que, la que tú, no, la que te guste más. ¿Mía, digamos? ¿Sí? Aquí, cuál es mi favorita? Mi favorita, últimamente, yo creo que es Pena, la que cantábamos antes. Ah, pero el resto de las canciones son, son más o menos rudas, y, ah, y, ah, escribo más que canto, digamos, yo, 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 yo escribo para varios artistas, ah, y es, 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 es mi pasión. Entonces, más que nada, solo, solo escribo, digamos, de cantar, sí, como, cantar, yo, yo, yo ni sabía que iba a cantar esta canción, cuando llegué aquí me dijeron, oye, voy a cantar ahora y, 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 canté. Y la de, ok, ok, te entiendo, te entiendo. Y la parte, por ejemplo, si es que puede, la parte pequeña, esa es la de, la del norte, la parte, la parte tuya. ¿Como a capela? A capela, sí, sí, porque yo, aquí, de frecuencia, todos queremos escuchar la, la, la voz de Carlito, entonces estamos aquí para ver algo, algo si lo pueden enseñarnos otro. Bueno, ah, iba, así como, welcome to the six, el 416, donde JD pone la pista y Carlito monta tu bey, has a blazing bubble, kush, kush, we can bake the super lemon haze, aunque siempre ande calmado, oye, no te equivoques. Y algo así. Gracias, 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 bro. No, sí, suena bien, por eso que, especialmente la canción del norte, que a mí siempre me ha gustado esa canción de hace tiempo, entonces, sí, gracias, gracias por venir y presentar tu versión a capela. Entonces, otra, tengo, tengo otras preguntas para, para, para todos ustedes, quería preguntar más ahorita, ¿qué es lo, lo nuevo que viene de ustedes, upcoming, para el grupo, para, para cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que viene de ustedes? ¿Qué es lo que viene de 2021? ¿2021? ¿2021? Viene el, 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 el... Mendelon. Mendelon. Él es el, él ahorita de, de, de los ingleses viene a ayudarnos, a inspirarnos, eh, la nueva música que voy a lanzar es con este, este genio, eh, y pues es un mezcla de, de, de música inglés, y vamos a traer el flow de, de que traímos en el norte, pero... Pero con música en inglés, si quieres, él te canta de una canción por 30 segundos. Sí, sí, dale, dale, aquí estamos. Voy a ir a mi canción. A ver, vamos a ver esto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Once again, man, like, mic drop, like, that was amazing for sure, man. Like, you got talent, everybody there with you has talent. Once again, you know, keep doing what everybody's doing, siguen haciendo lo que están haciendo. You know, it's good. Like, I don't know what else to say. It's one of those things when you hear a music, you hear a song, and you get speechless. Me quedo sin palabra. Así que le vas a entregar en la comunidad latina. Estás dando la entrega en la comunidad latina. It's okay to enter the Keep Lying community. Lo aceptamos. Open arms. Yeah, for sure. Like, it's really, like, it's really good, you know, when you mix the Spanish fusion. I'm trying to see. Are you trying to show something? Us? Us? No, we're just initiating him into the Latino scene. Ah, perfecto, perfecto. Welcome. You know, the Latino crowd. Welcome. Open arms right here. You know, the sound is good. The music was good. You know, I think, like, it's great when you have this fusion of English and Spanish. You know, that's when some of the best magic happens. Great, thank you very much. Working with that has been a dream come true. Oh, come on. Viste que soy sueño para trabajar con él. Muy amado. Thank you. Too kind. Bueno, te quería decir una cosa. Gracias por, yo veo que mucha gente me hace la entrevista y todo eso, pero veo que usted se ha tomado el tiempo para ver la historia, la trayectoria, especialmente acá en esta ciudad de Toronto. Y, por supuesto, tú sabes lo que está pasando y eso es lo más importante. Igual que yo lo tuve que hacer cuando estaba Fito Blanco y Sensei, Bachata Swing, Dominicanada, ¿cómo se llama? El que trabajó con Ricky Franco. A mí me tocó estudiar esa historia y seguir en sus pasos aquí en Toronto y tener por el pasado la historia. Y ojalá que las artistas nuevas que están llegando toman su tiempo para hacer su tarea y saber de dónde viene la cultura hispana que tenemos aquí en Toronto, ¿entiendes? Y para la nueva generación que usted, gracias, me da un gran respeto que usted ha tomado el tiempo para analizar el pasado, para ver el futuro. De nada, mi hermano. Mira, aquí igualmente fue un gran placer, you know, having all of you guys here, tenerlos todos ustedes aquí. Entonces, mira, una última mensaje para ustedes que le quieran decir o consejos, any tips that you want to say a los nuevos artistas de aquí de Toronto o de otros lugares, ¿qué le puede decir o qué quieren decirle a ellos? Um, Carlito, ¿quieres decir algo a los gente? ¿Cuál es la última cosa? Yo no sé, ¿qué vola? Carlito dice, ¿qué vola? You know, we are living in a pandemic, we're living in very challenging times, it's all about love, human connectivity, and unity, and the three of us have done this, I encourage all of Toronto, it's all of, you know, community, and things. Y para mí es, no lloren, siguen usando que la fiesta sigue con nosotros, aunque estoy vivo, cada día que me despierto, es una oportunidad de darle el show más grande de su vida y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de hacer su show más grande de la vida. Su vida es un show, así que hágala bien y escribe su libro de la vida bien. Gózala, gózala, gózala. Gózala. Loco, loco, loco. Dale, hermano, mira, muchas gracias. Y antes que te deje ir, Benanti, te quería preguntar para que la gente que está siguiendo y lo que están viendo en el show, lo que te quieran seguir en las redes, ¿cómo te encuentras? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me gusta que dices los que quieren seguir. Los que quieren seguir es Ben Anto, la voz, es como Benjamín Antonio la voz, o Ben Antony con B, Ben Antony la voz está uniforme en todo, él es Delon, D-E-L-O-M-N, disculpa, y Carlito es Carlito Sué, aquí estamos para servirles y nosotros vamos a regresar en nuestra cueva para seguir construyendo música para ustedes, los quiero mucho, los amo y gracias por la oportunidad, señor. Igualmente, bro, Ben Antony la voz, aquí estamos, aquí te voy a seguir también en Instagram, en todas las redes también, estamos en contacto de todo el mundo que está aquí, Ben Antony la voz. Escríbeme, por favor, me escriba, patria o muerte. Ajá. Ok, chao, chao, gracias. Dale, dale, dale. Chao, hermano, chao. Amor. Chao, todo el mundo. Cuando estuviste en mi cuarto Con otro hombre que aquí no era yo Ya paraste de mentirme Cuando estuviste en mi cuarto Con otro hombre que aquí no era yo Ya paraste de mentirme Esta historia parece una de película Me da lástima tendré que ya aquí olvidarte Yo lo tengo que hacer Aceptar que tú nunca más serás mi mujer